Hola mis amigos, quiero compartirles algunas imágenes de lo que antes fue la laguna El Pimental Hoy ando por aquí en este lugar y hoy que ha llovido puedo observar que se llenó de agua Y tiene bastante agua, la verdad es que está muy bonito Mucho que recordar de esta laguna mis amigos Acá yo estoy parado en esta parte, está un poco más seco por así decirlo Y pues estaba oyendo cantitos de los animalitos Oigan que cosa más linda Así es de que decidí venir a sacar un pequeño video y compartírselos Espero venir a sacar algún video más Para podérselos compartir y que ustedes lo disfruten Laguna El Pimental señores, nuevamente se llenó de agua Más adelante les voy a compartir algo más Bendiciones y saludos Por ahí hasta un patito que anda nadando, quiero ver si puedo alcanzarlo Allá está Creo que hasta ahí es lo más que lo puedo alcanzar Vamos a ver Casi no, no se ve Por acá si está uno un poco más Más cerca, vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé si lo alcanzaron a ver No se ve Ah, creo que está Vamos a ver por ahí en esa isla Bueno mis amigos, trataré de hacerles unos videos un poco más Formales para que lo puedan disfrutar ¡Gracias! ¡Gracias!